Bueno, ya están aquí, Andrés, digo, ya están, en plural, porque no ha venido solo, ha venido con Jacqueline. Andrea, buenas. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, estoy sorprendida. Estamos felices. Felices. Tiene que ver esto, ¿pueden poncharle las manos, por favor? ¿Cómo están? No les dije que se iban a sorprender. A ver, están, los dos han venido juntos, sonriente, Jacqueline, Jacqueline y Andrés. Andrés, hace casi dos años tú con esa sonrisa no estabas, estabas desesperado. No, claro, tenía problemas, entonces, a raíz de su programa, a raíz del Ministerio de las Mujeres, nos han ayudado, nos han apoyado. Hemos ido al psicólogo, hemos ido al Ministerio de la Mujer, en todo lo que nos han dicho hemos cumplido. Lo más importante es que nuestra hija está muy bien, está beneficiada, está creciendo a la vez sus padres. A ver, yo les voy a contar algo. Luego del programa, nos comunicamos con el Ministerio de la Mujer. ¿Y qué hizo el Ministerio de la Mujer? Intervino en esta historia. Y entiendo que comienza con una terapia para padres, ¿no? Porque la idea, y es lo que hace el Ministerio muchas veces, trata de que los dos entiendan, pues, que tienen que comunicarse como papás, que si de pronto ya no hay amor, lo que sí queda es este respeto entre padres para que puedan darle lo mejor a, en este caso, a la hija que los dos tienen. Claro, claro. Pero, ¿cómo así tú dijiste? Ay, creo que todavía he sido enamorado de Jacqueline y quiero darle una oportunidad a mi relación. Porque Jacqueline tenía clarísimo de que ella quería estar contigo, claro, de una forma obsesiva, ¿no? En ese momento, celosa. De eso me vas a contar en unos minutos, Jacqueline. Pero tú más bien lo que querías era alejarte de ella. ¿Cómo así decides darte una oportunidad? Hablábamos, conversábamos y le puse el tema que tenía para yo volver o estar con ella, tenía que cambiar su forma de ser. Entonces, ¿todavía había amor? Claro que sí, pues, claro que sí. No, es que decías que no. No, sí, siempre hay algo de ella y aparte por mi hija también, pues, por los dos, por la familia. Ya, ¿qué hizo? Esta historia tiene, ¿cuántas mujeres nos están viendo y cuántos hombres también? A ver, ¿qué hizo que tú dijeras, me voy a dar una oportunidad? El comportamiento de Jacqueline, ¿la viste cambiar? ¿Qué pasó ahí? No, le conversé, le puse el tema que todos los errores que ella ha tenido, que te debía cambiar, que no ser, digamos, que yo tener libertad, poder visitar a mis amigos, ir a visitar a mi familia y muchas otras cosas. Ya, pero, a ver, y es que yo sí quiero tratar de entender bien esta parte, pero tú, ¿cómo notaste el cambio? Porque tú ya le habías dicho muchas veces que ella cambiara y ahí igual te celaba hasta con la vecina. Claro. ¿Cómo, cómo, qué cambio hubo en ti ya, Jacqueline, cuéntame? Ya, ahora soy diferente, ya le dejo hacer sus cosas, sale. Ya le dejo hacer sus cosas. Sí. Hace sus cosas, tiene sus amigos, todo. Pero, ¿cómo, pero, cómo así, a ver, cómo así tú te diste cuenta de que él no necesariamente te estaba sacando la vuelta con las otras mujeres, sino que él tenía una vida, porque tiene derecho a una vida, evidentemente, a trabajar, a salir a la calle, a conversar con mujeres, y eso no significa que él te esté siendo infiel. ¿Cómo lo entendiste tú? Pidioterapias. ¿Qué hizo que tú dijeras, esto no tiene sentido? Realmente él puede... Estaba haciendo mal. Muchas mujeres que te ven pueden pensar que una mujer obsesiva o una mujer celosa no cambia. Sí, pero eso era antes. Antes era así, ahora ya no, ya. ¿Y ahora cómo eres? Cuéntame. Tranquila. Estoy tranquila con mi hijita, con él. Trabajo también, me voy a trabajar. Estoy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que él ahora puede hacer libremente y eso ya no provoca en ti celos? Nada. Estoy tranquila. Entonces, ¿ya no tienes celos? No. Ya no, ya. Pero hay límites. Ya entendí que eso no debo hacer, esas cosas. ¿Qué más has entendido? Cuéntame. Por ejemplo, ¿qué era lo que no dejabas que él hiciera y que ahora no provoca nada en ti? ¿Ninguna rabia, cólera? Cosas pasadas. ¿Por ejemplo? A veces conversaba con su vecina del costado. Con ella es la que conversaba más con su vecina del costado. ¿La que vino aquí al programa? Claro, la Yanet. Claro. Ella. Y con ella conversaba siempre. ¿Tú tienes otros hijos? Sí, tengo hijos. Y a ti y a ella, ¿tú te quejabas de que a ella le daba celos que tú vayas a ver a tus otros hijos? Ah, sí, sí. Pero ahora ya le digo que vaya a ver a sus hijos. ¡Qué bueno! Sí, pero él me dice que no puede porque tiene que trabajar. No, pues, a ver. Pero qué bueno, Jacqueline. ¿Y eres feliz ahora? Sí, soy feliz. Claro, porque yo me imagino que tener tantos celos al final no te da paz a ti tampoco, ¿no? Yo también hago mi vida normal. También tengo hijos también. Voy a ver a mis hijos también. De ahí vengo, sí. Así estoy. Pero estoy bien. Estamos bien con mi bebita y todo. Yo te veo muy bien. De verdad que estoy feliz de poder volver a verlos a los dos. Veo, te veo. ¿Sabes cómo te veo? Con paz, con tranquilidad, ¿no? Te veo incluso más guapa, te veo con otro brillo en tus ojos. Te veo tranquila. Pero estoy sorprendida con la cara de Andrés. A ti, escúchame, a ti te veo pero radiante. Has vuelto a la vida, tú. Te has refrescado. Sí, porque prácticamente con todo lo que me hacía, con todo lo que me amenazaba. Por eso. Yo me imaginé, yo les juro, por eso les estaba diciendo que se iban a sorprender. Cuando me contaron la historia y me contaron, el equipo de investigación me contó cómo había cambiado. Yo me imaginaba cualquier cosa menos esto. Yo lo que me imaginé fue, ya ella entendió que no hay amor, que tú ya tienes otra vida. Y de repente me dicen, no, ellos han vuelto y ahora son felices. Yo me imaginé que eran felices, pero nunca me imaginé que ibas a tener esa cara. ¿De felicidad completa? Siempre he sido así, a leer, a sentir. No, cuando te conocí, no. Claro, porque había una crisis, había un problema. Pero ya después de que hemos salido en su programa, hemos ido al Ministerio de la Mujer, hemos ido a terapias, al psicólogo. Entonces, ella ha entendido que lo que ella está haciendo está mal. Y es por el bien de la bebé, por el bien de ella y de los tres, pero también, ¿no es cierto? ¿Y de verdad, Andrés, aquí entre nos, tú vas a tu casa y ya no te cela? No, no, ya no, salgo a la, digamos, salgo a conversar con mis amigos, me voy a pasear por ahí. Incluso la llevó a la bebita al cumpleaños de su nieta. Me dijo, la voy a llevar y yo le dije, llévala. Y al inicio, tú estabas sorprendido con el cambio. Claro, por supuesto. Decías, pero ¿qué pasó? Es otra mujer, decías. Ah, sí, pues. Pero tenía que suceder eso para que pueda ir a cambiar, darse cuenta de que, digamos, lo que ella estaba haciendo estaba mal. Estaba mal. Y por el bien de ella y por el bien de nuestra vida, tenía que cambiar, tenía que ser diferente. Claro, y es verdad, ¿no? A veces hay como que quiebres en nuestras vidas que nos hacen recapacitar. Estos quiebres, porque claro, a ver, lo normal hubiese sido de pronto que ustedes se separen y que cada uno haga su vida. Pero mira, ¿no? Al final este quiebre o este, porque tú ya estabas desesperado. Para que tú hayas venido a buscarnos al programa era porque ya no podías más. Pero esto hizo que ella despertara y que dijera, a ver, sí se puede cambiar. Vamos a terapia y realmente podemos estar juntos, pero ya desde el amor, ¿no? Estar juntos y tener una relación desde el amor, desde el respeto y desde la confianza, no desde la cólera, desde el resentimiento y desde la toxicidad. Y ahora ustedes son felices y yo me alegro mucho. Claro, por supuesto que sí. Estoy muy contenta de verlos así, de verte tan contento y de sentir que sabes qué es lo más importante, que a veces, y que eso es lo que buscamos con cada historia, que el programa pueda ayudarlos a ustedes a que se vuelvan a unir, pero ya desde la confianza y no desde los celos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, les deseo toda la felicidad. No, gracias a usted, gracias a su programa, gracias al Ministerio de la Mujer, gracias a los psicólogos y todos los que les ayudaron. Qué bueno, qué bueno. Y es siempre bueno, es muy bueno ir a terapia. Qué bueno que ustedes hayan ido, ¿no? Porque a veces uno estigmatiza las terapias de pareja y no, miren cómo a ellos dos los ayudó. Pero ahora ya que limbé la vida de una manera más bonita, Andrés está feliz, siguen con su familia, hay una hija además que ya los ve a ustedes juntos, los ve tranquilos, sin pelearse y eso es muy bueno para ustedes y para ella. Claro, claro. Y claro, ¿saben qué? Nosotros finalmente somos el nexo entre las autoridades, que siempre se los digo, ¿no? Sobre todo en este caso con el Ministerio de la Mujer. Y a verlos.